¡Fuerte de aplausos y fuerte de aplausos por todos los días que se acomodan! Toma las soledades para continuar con el programa de esta noche. ¿Estamos listos? Dice Música DJ ¡Fuerte de aplausos! ¡Fuerte de aplausos! Nos escucha el grito ¡Eh! 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 Y su torte de honor es la niña de Humberto Martínez ¡Eh, eh, eh you all me can la first time of the play I was petrifty kept thinking I could never live without you by myself I spent all so many nights thinking how you did me wrong but I grew strong I live ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!